RISTO Ya caminamos suficiente Acamparemos aquí Por si ya se les olvidó tontos El mundo está roto Bien roto Los muertos andan sueltos Y lo que queda de la civilización depende de fuerzas que apenas comprendemos Díganme que los hace pensar que en este lugar encontraremos algo distinto No sé qué encontraremos Pero estaremos seguros ¿Seguros de qué cosa? Yo no lo sé Su memoria se pierde Tu nombre es Rosman Ros-man ¿Es mi nombre? ¿O apellido? No lo sabemos Ros-man a secas En fin, el caso es que eres un ex agente de flecha rota Llevas deambulando por ahí desde... De incidente Sí Creo que me acuerdo ¿El pueblo? Sí, exacto ¡Es donde nos encontraste! Ay, ya estabas arrastrando a tu perrito faldero ¿Perrito faldero? Yo soy el único que sabe lo que hay que hacer Deja de decir estupideces, Stu Tú solo sabes lo que te dice el alemán No estás en situación de ridiculizar al señor Stullinger Sobre todo teniendo en cuenta tus inclinaciones ¡Cállate! Antes de que digas algo de lo que te arrepientas ¡Ya basta! Necesitamos recordar por qué vinimos Hemos hecho hasta malabares Por razones que no entendemos por completo Disculpa, ¿por completo? Está bien, que no entendemos ni un poquito La cosa es seguir Seguir adelante Y seguir luchando ¡Es lo que hacemos! Día tras día Si de verdad necesitan una razón Yo les voy a dar una Lo hacemos porque hacer algo Lo que sea Es mejor que no hacer nada La fisura está a menos de un día Saldremos al amanecer ¿Y si no hayamos respuestas? Entonces tendremos que preguntar más